Corremos todos de una, dale, vamos a la rapa Si, dale Si, si, si Todo por medio el pegue, sa ¿Ah? ¿Por medio? Si, si, por medio, medio corte Dale, dale, dale No, que tiran el monstruo Dale, Violeta, deja de pajarte, boludo Dale, reportelo Ya fue Espérate, weón, conchetumale Tiene dos, tiene otro más, otro más morado Ruta, 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 sai, 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 sai Había otro más banana Buena pa Tiene que estar en el mar de la biblioteca Dura Duro Viste, me quedo, fiqué, me ha quedado Viste Increible como majaron morir, bruda Estaba mandando un mensaje a mi mujer Pará, loco, no es que después no podo jugar los jueguitos Si no ¿Cómo te pesas? Si en cuanto a marse, eh Pero siempre, siempre lo tiró ahí, boludo Con cargo medio Me cayó el esto en la cara Esto es una vida muy peculiar chicos Ah, trae la fuente Primera, primera, primera con AP Vuelve, vuelve Amigo, habrá nada, habrá nada amigo, habrá nada Por favor, cuncho de tu madre Habrá nada, cuncho de tu madre ¡Volví aaa! ¡Volví aaa! ¡Volví aaa! ¡Volví aaa! ¡No, no, no, no! ¡Hitman! ¡No! ¡Pedilo! ¡Me caigo! ¡Hitman! Tenés que empezar a pedir el respectivo para... ¡Puede a temarse! ¡Un segundo! ¡Estoy finiendo! ¡Uy! ¡Fuereee! ¡Te voy a ir a hitman! ¡Qué! ¿Qué? ¡Puede a me dijo que ahora! No veo nada, no veo nada. Bueno, lo corremos, lo voy a quedar. Buena, bro. Matalo, a la izquierda, a la izquierda. Buena. ¿Ve? Ct, 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 ct. Venga, por acá. Me gollo todo. ¿Cómo me gollo eso? Mira, ponme, paso. Dino flash. Tienen un miedo, pobre. Pasé, pasé. Hay un hombre a rey. Buena, pa. Dale. Corremos todos de una, vale. Vamos a la rata. Si, si, si. No. Buenísimo. Me encantó. ¿Qué? Está medio. Otro, 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 otro. Cuello está cargado. Ah, calladito, Marce. ¿Qué te pasa? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, Rick. No pasa nada. Sí, vuelve. Sí, ven. Vamos. Vuelve. Vuelve, devuelve. Pasamos. Lo debe. Lo debe, lo debe. Cojo medio Uno CT Le re todo CT Uno solo Corta Terroristas win, GF2, but don't think you're all in. Pero ahí chocó, como mierda, está allá en side-up. Todo ve, todo ve, todo ve, todo ve. Oh, una patineteada, amigo. Suodo, amigo. Uy, tínex, 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 tínex. Cógelo, cógelo, cógelo. Tírate las mordas. Contro, par ese par. Desfusea, desfusea, par ese. Chala, pa, no veo ni mierda. No, no puede desfusear. Scrae. Red it. Red it. Red it. Red it. Perdón, gente, a veces se le cae. ¿Qué pasa? Pero me mata a mí, boludo. Ay, no, a la derecha, man. Debe estar afekada, boludo. Está acá. Está en cocina, ahí arriba, al lado del puente. Se tiró falso, se tiró falso. Linda. Muy bien. ¿Cuánto ganamos? 200. 200 puntitos. Nice. Bien, amigo, recuperé los puntos que perdí en las dos partidas. La tarde joven, campeón. La tarde joven. La tarde joven, campeón. La tarde joven, campeón. La tarde joven, campeón. La tarde joven, campeón. La tarde joven, campeón.